Integrantes de la preparatoria regional de Tecolotlán y de los módulos de Tenamaxlán y Juchitán de la Universidad de Guadalajara se sumaron a la exigencia de respeto a la autonomía universitaria y un presupuesto justo en lo que fue la caminata por la autonomía, la salud y la educación número 123. El contingente integrado por 98 universitarias y universitarios partió desde el edificio de rectoría general rumbo a Casa Jalisco para manifestarse y exigir la devolución de 140 millones de pesos destinados a la conclusión del Museo de Ciencias Ambientales, mismos que fueron recortados por el gobierno estatal. De forma simultánea fueron entregadas en Palacio de Gobierno 1.550 cartas firmadas por jaliscienses en apoyo a esta casa de estudios, suman un total de 363.799 las misivas entregadas y dirigidas al gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez. La coordinadora del módulo de Juchitán, Dalia Dueñas Covarrubias, expresó que el capital intelectual no tiene que ponerse en tela de juicio y los universitarios solamente están exigiendo lo justo. Por otra parte, Iván Pérez Salazar, estudiante del quinto semestre del módulo de Tenamaxlan, dijo que como miembros de la Universidad de Guadalajara exigen que se respete la autonomía de la institución. Para UDGTV Canal 44, Iván de León Meléndrez.